Yo dirijo rodando las chanjitas sin aroma la cálida flor que furioso huracán precipita resonando con triste fragor en un tiempo que huyó presuroso como el eco de triste canción levantando su cáliz precioso parecía celeste visión de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz y en lugar de la vista del alma solo queda un recuerdo lugar de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo lugar era hermosa cual nítida estrella que refleja su plácida luz cuando sola la luna descuella de la noche en el negro capuz pero pronto el impulso violento del terrible fatal aquilol sin piedad destrozó en un momento de mis sueños la dulce ilusión de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo lugar de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo lugar cuán sensible es el ver machitarse de ferviente esperanza la flor y en la vida fumar deslizarse por abismos de luto y horror de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo lugar de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz y en lugar de la dicha del alma solo queda un recuerdo lugar de mis senos se lleva la calma mis sueños de gloria y de paz